¿Cuánto más nos va a golpear? El coronavirus nos va a afectar vía cuatro canales. El primer canal es el que ya está operando, el canal del turismo, con todas sus ramificaciones, porque no solamente te afecta a los turistas externos, sino también a los internos. Fíjate, ya se eliminó la Semana Santa en Ayacucho, que te movía 14 mil visitantes. Y una medida, digamos concretamente lo que anunció el presidente de la República el día de hoy, evitar reuniones de más de 300 personas. Por eso te digo, ya liquidó el tema. Entonces, restaurantes, hoteles, taxistas, agencias de viaje, compañías aéreas, primer canal, que ya empezó a afectarnos. El segundo canal es a través del precio de las materias primas. Lo que pasa es que como la economía china está haciendo esto, compra menos metales para su inmensa maquinaria productiva industrial que tiene. Y el precio del cobre, por ejemplo, del hierro, está haciendo esto. Y nosotros somos muy buenos exportadores de ese tipo. Entonces, es como si un negocio chico vendiera menos cantidad y a menor precio. Por supuesto que se resiente. Es decir, nos va a entrar menos plata de todas maneras, porque vamos a vender menos. Y por ahí te va a agarrar el canon de los gobiernos regionales y de las municipalidades. O sea, inversión pública golpeado. Claro, menos ingresos. El tercer canal es el canal financiero. La Bolsa de Valores de Lima está haciendo esto fuertemente. El valor del dólar hoy día cerró en 3.53 y está entrando menos capitales extranjeros en neto a la economía peruana. Eso, digamos, ¿cómo se traduce para la persona de a pie, el trabajador? ¿Este desequilibrio financiero lo pueden terminar golpeando? Sí, claro. Por ejemplo, los que tienen deudas en dólares y ganan soles, los que tienen un crédito hipotecario, un crédito vehicular o un crédito de consumo, ahorita, si tienen que pagar ahora, en estos días, les está resultando un esfuerzo muy grande. Yo les aconsejo que traten de, el pago de pasarse una semana, dos semanas, para ver si llegan buenas noticias del extranjero y el dólar comienza a bajar. Por ejemplo, me decían, mucha gente todavía alquila en dólares. Sí, claro. Y los carros todavía se venden en dólares, ¿no? Hay segmentos. Y las casas también se venden en dólares, ¿no? Bueno, las casas privadas, porque los que están con el Fondo Miliviendas y el Cienso Sol. Y el cuarto canal es el de las expectativas, que se está haciendo muy fuerte y lo estamos viendo hoy día, ayer y hoy día, cómo las expectativas adversas de los consumidores se volcaron en esta expresión de salir a comprar. Pero fíjate que son los segmentos de altos ingresos y medianos ingresos los que han respondido. Y ahí, lo analizamos hace un momento desde el punto de vista sociológico, pero también hay una economía del comportamiento, ¿no? Claro. ¿Cómo lo podemos analizar desde ese punto de vista? ¿Qué pasó? Porque, curioso, es la gente de mayor poder adquisitivo la que se enloquece. El que ha salido a comprar. Es un comportamiento irracional. En economía se llama el comportamiento del vagón. Basta que tú veas que uno lo hace, otro lo hace, el que está acá también dice así, este lo ha hecho, este yo también. Y comienza a arrastrarte como si fuera un vagón que tiene atrás un montón de carritos y los comienza a jalar. Entonces, ese comportamiento es el que provoca esto, ¿no? Pero yo le digo a la gente que es totalmente innecesario, amigos, y más bien van a provocar problemas, por ejemplo. Ese es el punto del que quería llegar. ¿Puede generar desabastecimiento? Ahorita voy. Primero te va a provocar elevación de precios, porque todo el mundo sabe que cuando la demanda sube, suben los precios en el muy corto plazo porque no hay tanta respuesta de la oferta. Lo segundo es que en el muy corto plazo te tiende a producir desabastecimiento en los establecimientos que venden. Tienen stock, lo reponen, se lo vuelven, entonces voy a tener que producir, pero hay periodos de tiempo en que la que tú vas, como estás viendo ahora, vas y no encuentras nada, ¿no? Y tercero, que esto da pie a que siempre aparezcan especuladores. Porque tú no sabes que los que están yendo y sacando un montón de carritos, el agua, es para que después vía internet, que ya lo están haciendo, vía internet te dicen, tengo esto, tengo esto, te lo llevo a tu casa, pero obviamente a precios bastante mayores, ¿no? Entonces, ¿para qué provocar todo ese comportamiento en forma innecesaria, totalmente inútil, amigo? Yo no sé por qué reaccionamos así, ¿no? Don Jorge, vamos a ver un Twitter que la ministra de Economía ha lanzado, ¿no? En su cuenta de Twitter, justamente ahí está. Con el objetivo de hacer frente a los efectos del COVID-19, el coronavirus en la economía, hoy nos reunimos con, digamos, en el MEF, el BCR, la SBS, las tres autoridades económicas encargadas de, ¿qué dice ahí? Sí, encargadas de velar por la estabilidad macroeconómica y financiera para definir estrategias y líneas de trabajo articuladas. Ahí está la foto que me mostrábamos hace un momento. Uy, ahí sí, mi productora me mata porque no llego a leer, no llego a leer lo que dice ahí. No, está muy bien lo que has leído. Me parece muy correcto, mira, yo lo venía solicitando esto ya hace varios días atrás, porque en otros países tú ves que se anuncian medidas sanitarias, pero paralelamente se anuncian medidas económicas. Yo lo pongo así, es como cuando viene, se viene el invierno, entonces yo me vacuno contra la gripe, para que en la eventualidad que me dé una gripe fuerte, dado que estoy con mi vacuna, me afecta en términos leves. Ahora, ella dice esto en los siguientes tuits, que el Perú mantiene una solidez económica, lo ha dicho antes, hay que mantener la calma, que se han inyectado 165 millones a colegios, 100 millones a hospitales, digamos, ¿tenemos los fundamentos? Se necesita mucho más. Yo creo que se necesita hacer una política fiscal más expansiva de lo que este año se iba a hacer. Yo calculo por lo menos que debiera de gastarse medio por ciento a uno por ciento del PBI más, sobre todo en infraestructura. O sea, lo primerito es gastar en salubridad, darle los recursos a las entidades de salubridad. En segundo lugar, gastarse en infraestructura. Y en tercer lugar, en investigación y desarrollo científico, que lo tenemos bien atrasado. Y por la parte monetaria, porque ahí también ha estado el Banco Central de Reservas, yo desde mi punto de vista pienso que debe hacerse una política monetaria un poco más expansiva de la que ha venido siendo para estimular el gasto privado y buscar el instrumento que mejor haga eso. Y tercero, una política de manejo de expectativas por parte de todo el gobierno, de los consumidores inversionistas, para que tengan un comportamiento consono con las metas y objetivos del gobierno y no un comportamiento como el que estamos viendo hoy día. Y la SBS es muy importante porque tiene que haber políticas macroprudenciales para que vayan dirigidas a preservar la salud financiera, que es muy importante en un país. Entonces, espero que de esa reunión estén saliendo coordinaciones y se anuncien también ya medidas en los próximos días para tratar de tranquilizar a toda la población. De que no solamente estamos actuando en el campo de salud, sino también en el campo económico porque, mira, hoy día ya se ha reconocido que la economía mundial va a hacer esto. Ya no se está hablando si el crecimiento mundial va a bajar, no, ya se está hablando de cuánto va a bajar. Unos dicen, la OSD dice 1.5%, sería una barbaridad ese crecimiento en la economía mundial, se ha crecido 3%. Entonces, el FMI está en 2.8%, pero se viene eso, se viene eso. Para nosotros, dado la cultura, ¿cuánto cree que podamos crecer? Nos va a afectar. Ah, mira, si no hacemos bien las cosas, yo creo que tranquilamente podemos estar en un crecimiento entre 1 a 2% este año. Si no hacemos bien las cosas, yo creo que tranquilamente podemos estar rondando por ahí. Bueno, alrededor de 2 puntos. Pero si hacemos bien las cosas, política fiscal, monetaria, manejo de expectativas, políticas macroprudenciales, se hacen coordinadamente y bien las cosas, yo creo que podríamos estar entre 2 a 3% de crecimiento. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge González Izquierdo, dándonos luces en materia económica sobre lo que puede pasar y lo que ya está pasando en realidad con el coronavirus. Vamos a estar muy atentos a los anuncios que tenga que hacer el día de mañana la ministra de Economía, María Antonieta Alba, para ver qué es lo que ha surgido de esta importantísima reunión junto al presidente del Banco Central, al presidente de la SBS. Ahora sí, la pregunta que tenemos ya del día, ¿qué? ¿Qué ha respondido la gente? ¿Cree que el protocolo de prevención contra el nuevo coronavirus en el aeropuerto Jorge Chávez es insuficiente para combatirlo? Ahí están las respuestas. ¿Cuántos? Un 59% dice que sí, que es insuficiente y un 40% dice que no. Ahí más o menos repartido, pero todavía falta un poquito más de confianza en la gente. Vamos a esperar. La cosa no es criticar, tampoco por criticar. Se han tomado ya una serie de medidas. Se ha coordinado una vocería central en la PCM y vamos a ver cómo estas medidas empiezan a dar resultados. Tenemos 22 casos ya de infectados con el coronavirus, 5 más que el día de ayer. Vamos a ir viendo y monitoreando cómo avanza esta enfermedad. Nos despedimos de quién tiene la razón. Son ya más de las 10 de la noche. Nos vemos mañana a la misma hora.